Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, donde les voy a hablar acerca del documental antes que sea tarde. Este es un documental del año 2016 que fue dirigido por Fisher Stevens, el cual anteriormente ya fue coproductor del documental de Cope, un documental brutal y desgarrador que habla acerca de la matanza de delfines en Japón. Además, en Antes que sea tarde participa Leonardo DiCaprio. Esta no es la primera vez que Leonardo trabaja en documentales relacionados al medio ambiente. Anteriormente ya había trabajado en el documental La Última Hora, donde fue el narrador. Y bueno, en esta ocasión es el guía de un documental bastante profético y a la vez educativo. La puesta en escena del documental es fenomenal. Desde las primeras imágenes vemos a la pintura del Bosco mientras Leonardo DiCaprio nos narra una historia. Esta pintura retrata de manera exacta el sentimiento de desolación y urgencia que es el que el documental quiere indicar hacia dónde vamos. La historia del documental empieza con Leonardo siendo nombrado mensajero de paz de las Naciones Unidas. Y vemos sus dudas respecto a esto. Él tiene dudas sobre sí mismo si será capaz o si será el hombre adecuado para llevar a cabo una acción tan importante. Por otro lado también él menciona las dudas que tiene acerca del mundo, ya que a pesar de que se llegan a distintos acuerdos, el futuro del mundo sigue siendo bastante incierto. Personalmente pienso que Leonardo DiCaprio es la persona ideal para ser el guía de este documental, ya que con su gran reconocimiento e influencia hace que prestemos atención a todo lo que dice. Por otro lado, este documental tiene a personas bastante importantes, por ejemplo el Papa o el expresidente Barack Obama. No muchos documentales pueden presumir de esto. Además cuenta con diversos científicos remarcables cuyas voces sobre el cambio climático son bastante importantes. A pesar de que Leonardo DiCaprio sea un actor y no tenga conocimientos adecuados o completos sobre ciencia, siento que es la persona más indicada para este trabajo, ya que su corazón y sus sentimientos respecto al planeta están en el lugar correcto. Además logramos empatizar con él, conectamos con la causa que tiene y nos sentimos conectados en el sentido de que, al igual que él, vamos descubriendo información y datos respecto al planeta y la contaminación actual que existe. Ninguna historia está completa sin los villanos, sin los personajes antagonistas. En este sentido existen medios de desinformación acerca del cambio climático. Los cuales están financiados por políticos y personas millonarias, las cuales reciben ingresos gigantescos de los combustibles fósiles y harán cualquier cosa para evitar que esto cambie y que haya una transición hacia cosas renovables. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te invito a que le des like y te suscribas para así llegar a más personas y generar más contenido. El documental nos muestra, según yo, de manera superficial un poco la producción del dióxido de carbono, pero sobre todo hace énfasis en las consecuencias que éste puede tener. Nos muestran distintos gráficos, distintas tablas, pero siento que más que cualquier cifra que nos puedan mostrar, lo que realmente nos impacta son las imágenes de la destrucción que los humanos podemos llegar a causar. Vemos cómo existen lugares que ya sufren las consecuencias del cambio climático, islas que se están inundando. Vemos la perspectiva de otros países y cómo lidian estos con el cambio climático, por ejemplo, la India y China. Además, se menciona que principalmente es responsabilidad de los políticos y las personas más influyentes el tratar de realizar cambios y llevar el mundo hacia otra dirección. Sin embargo, también se menciona que cada uno de nosotros somos responsables. Si todos trabajamos en equipo, podemos lograr cambios. Y después de todo, los políticos responden a los intereses de las personas. Si nosotros pedimos nuevas políticas o los políticos harán caso. Por otro lado, el documental no sólo muestra cosas negativas, también nos muestra posibles soluciones y alternativas para reducir o ayudar al planeta en el corto y en el largo plazo. Por cierto, si quieren saber más información acerca de las causas, las consecuencias y temas relacionados al cambio climático, los invito a ver mis dos vídeos resúmenes de antes que sea tarde y de hielo en llamas que están en las tarjetas. Un aspecto bastante remarcable, en mi opinión, es el hecho de que Leonardo DiCaprio menciona que es un poco contradictorio la tarea que realiza, en el sentido de que él deja una huella de carbono superior a la mayoría de las personas, ya que al ser una persona tan reconocida y por el trabajo que tiene, viaja bastante y hace actividades que dejan una huella de carbono superior. Pero me parece bastante sensato y honesto de su parte que en lugar de ignorar este problema oponerse a la defensiva, él lo acepte. Por otro lado, este documental dejó una huella de carbono en su producción. Los productores conscientes de esto decidieron dar un impuesto al carbono voluntario para compensar un poco las cosas. Personalmente, debo decir que este documental me abrió los ojos y me enseñó bastante. Me dejó con ganas de aprender más sobre las nuevas tecnologías, alternativas y avances que se están haciendo para reducir el cambio climático. Y claro, también tratar de cambiar mis hábitos. Creo que es importante que nos hagamos responsables de nuestras acciones. Como leí el otro día, puedes ignorar los problemas que tienes, pero no podrás ignorar las consecuencias que estos generarán. Si eventualmente llegamos a colapsar, será responsabilidad de cada uno de nosotros. No de los gobiernos, no de nuestros padres, no del cruel destino. Cada uno de nosotros vamos a aportar para llegar a una situación crítica. Y es momento de que cambiemos y de que tomemos conciencia y responsabilidad de nuestras acciones para cambiar el destino del planeta. Este documental, por sus características, es uno hecho para un consumo masivo que busca llamar la atención de la gente para que estos aprendan y cambien sus acciones. Personalmente creo que cumple bien con su objetivo. Creo que todos deberían verlo alguna vez en la vida y compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Pero no solo es conocer la información, también es actuar, cambiar nuestra mentalidad. Porque si no, es probable que algún día nos arrepintamos. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen algún comentario, me lo dejan ahí abajo. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima.